Planificando el fin de semana, todavía no sabemos qué hacer, aquí estamos con el Mopri, adivinen, de qué cara, de qué tiene, a ver, cara de quién tiene, primo, de quién creen que es, ah, no sé, de quién soy el primo, de dónde eres, primo, vengo de Alemania, bueno, para las chicas interesadas, guapito, solterón el primo, de Alemania, sabe tres idiomas, y guapito, es guapito este baby, de quién creen que es primo, a ver, ah, yo lo digo, de quién soy primo, sí, a ver, de quién, ah, soy primo, ahí nomás, ahora ustedes cuéntenme, qué van a hacer este fin de semana, los leo, quiero saber, a ver, qué planes hay, están un poco limitados por todo, pero, ¿qué se puede hacer? Nosotros, por ejemplo, tenemos un campeonato de Telefunke esta noche, vamos a jugar cartas, vamos a jugar Telefunke, no sé si han jugado Telefunke, pero los invito, porque, juego divertido en familia, se pasa el tiempo, eh, oigan, ¿ya han visto los videos en Facebook? ¿Todavía no han visto? Bueno, pues vayan, los invito, y en este momento voy a subir otro video, eh, en Facebook, con Nachita, así que vayan a ver este video en Facebook, ¡ya! Los veo ya.